Bueno, ¿me esperas allá? Que me voy a echar un buen baño. Esta mujer está bien rara. Bueno, amor, ya me voy, ya estoy lista. Nos vemos ahora. Ajá, amor, ¿y pa' dónde vais? Bueno, mi amor, este, me voy para donde mi mamá. Nos vemos ahorita. ¿Pa' dónde tu mamá? ¿Otra vez? Ayer tú fuiste, amor. Bueno, mi amor, es que ella me invitó a almorzar. Y como tú no llegas allá, entonces me voy yo. Bueno, nos vemos ahora. Ya estoy lista, ya me voy. Ve, manita, ¿y pa' dónde vais? Eso no es problema tuyo, me tío. Ve, y ya está que el bicho le pico. Cuñao, ¿y Danielita pa' dónde va? Cuñao, ya está pa' donde su mamá, que la invitó a almorzar. Sí, ajá, ¿y a mí por qué no me invitaron? Ya me voy a echar un baño porque voy pa' allá. Cuñao, Danielita no va a poner mi mamá. Mira cómo dejo el agua. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.